¿Sabes qué es y para qué se usa esta herramienta urrea? Es una pinza para terminal de cable para batería que se usa para limpiar y retirar los cúmulos de zarros en las terminales de los cables para baterías ayudando a alargar su vida útil. Viene con un diseño de puntas dentadas para retirar fácilmente la corrosión de las terminales con mangos recubiertos para mayor comodidad y fabricadas en acero con acabado níquel. Ya lo sabes, ve con tu distribuidor más cercano y consigue tus pinzas para terminal de cable para batería. ¡Gracias!